¿Vos me estás diciendo en serio? El tipo no se va, yo pensaba como él, eh ¡DÉMELO! Ahora sí, bienvenides a todes a este nuevo Let's Night Todos los miércoles a través de twitch.tv barra serenian Arre, el link está abajo en la descripción No sean hincha pelotes Básicamente, hoy pasó de todo, esta semana pasó de todo Yo ahora estoy en vivo para la gente que lo esté mirando a través de YouTube Por eso estos comentarios divinos que tengo acá al lado mío, mirenlos Cosa que en el video anterior no pasó porque estábamos drogados todos acá en el estudio Acá hay un estudio, estábamos todos drogadísimos Y nadie se dio cuenta de que el chat no estaba buscando nada Si me quieren pasar alguna noticia, me la pasan a través de Twitter, a través de Instagram A través del método que ustedes más prefieran Y yo la voy a chusmear y la voy a ver a ver si me gusta o no me gusta Esto gente, eh... Lo cubrimos la semana pasada, si vieron el late night de la semana pasada Si no lo vieron, está el resumen en el canal de YouTube Vimos el caso de Marta Sepúlveda Que era la primera persona que sin tener una enfermedad terminal Iba a poder acceder al packing Derecho A la eutanasia ¿Qué pasó? Los medios pasaron Y como la vieron tan repimporoteante a la señora Y tan alegre y tan feliz y tan bien Dijeron Usted no debe morir Usted no merece morir No tiene el derecho de morir Si está perfecta Y se lo cancelaron De prepo Recapitulemos un poco, ¿no? 36 horas antes de lo que iba a ser su muerte Que estaba programada para este 10 de octubre El Instituto Colombiano del Dolor O sea, el incodol Lindo nombre, parece identífico Le informó a Sepúlveda que el procedimiento no iba a ocurrir Y el instituto este dijo que Todo esto en un comunicado oficial O sea, todo legal Todo punto legal Revisó la situación Y estableció que ella no cumple con el criterio de terminalidad No cumple con el rol de estar hecha verga, deprimida Sin poder moverse en la cama Entonces, no ¿Por qué? ¿Por qué va a morir, señor? Tiene altas probabilidades de expectativa de vida mayores a 6 meses Y por eso se canceló el procedimiento Y a todo esto también salió el hijo a decir que La mamá, que estaba bárbara La veíamos en la noticia anterior Que estaba bárbara Estaba tranquila Se reía Estaba bárbara con la idea Dice, ahora volvió a estar deprimida Volvió a sentirse mal Volvió a no querer salir de la casa Y... Es una noticia de verga Es una noticia de verga Realmente espero que alguien recapacite Y que le den el fucking derecho A morir en paz A morir en paz y dignamente Vuelvo a repetir Que esto es una de las grandes luchas que se viene en el futuro Quizás no en este momento Ya lo empezamos a tocar Ya lo empezamos a ver Pero por ahí no es la lucha de ahora Por ahí la lucha de ahora Verdaderamente es La naranja Separar iglesia del estado Porque Colombia es un país muy católico Insoportablemente católico Y un país liderado Por gente que tiene ese pensamiento De yo hago lo que quiero con tu vida Porque en un libro me dijeron Que solamente Dios quita vidas ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con el estado Intervenido por la iglesia? En pleno 2021 Vamos a hablar de Adam Warlock Que si no lo conocen Es uno de los superhéroes Más fuertes Más fuertes Y más importantes De todo el Marvel Universe Y parece que Va a estar haciendo su aparición En el tercer volumen De Guardianes de la Galaxia Aparentemente Disney y Marvel Ya dijeron Como que tienen un buen actor Seleccionado Y a mi La verdad Me llama un poco la atención Porque ni en pedo Hubiese pensado Que iban a ir por ese chico Al que eligieron Es a Will Poulter Will Poulter Que por ahí no lo conozcan de nombre Porque no tiene muchas cosas En su haber Pero por ahí Lo conocen De Es el del meme Básicamente Es el del meme Yo lo conocí primero Por las crónicas de Narnia Una horrendísima Película Que hicieron de las crónicas de Narnia Pero bueno Yo lo conozco de ahí La verdad Es que no me cabe ni en pedo Tiene cara de Tiene cara de forro Tiene cara de niño forro Yo no lo pondría No lo pondría a hacer Ningún otro papel Que no sea de niño forro Americano Bully Horrendo Bueno Cuestión Lo han elegido Para identificar Para personificar Adam Warlock Y si todo sale bien La película la vamos a tener Para el 5 de mayo Del 2023 No lo veo para nada Como Adam Warlock Ustedes Comen Nuevo Suscriptor Ay Dios mío Se suscribió OneWipo dos meses Ey Muchas gracias Vieja Muchas gracias Muchas muchas gracias Pasaron cosas Anunciaron que esto va a ser real En el nuevo cómic El hijo de Kal-El John Kent Hijo de Clark Kent Y Luis Elaine Ya la conocemos Tendrá una relación amorosa Con un periodista Llamado Shane Nakamura El tema es que el anuncio Se hizo para conmemorar El día de la salida del closet Que fue el 11 de octubre Hace re poquito El tema es que esto despertó Un montón de opiniones encontradas Un montón de gente diciendo ¿Cómo van a hacer que el emblema americano Sea bisexual? No solamente gente de mierda Como Wéfere Al cual le voy a dedicar Todo un capítulo Y no solamente Wéfere Sino gente verdaderamente influyente Como un candidato a senador De los Estados Unidos El querido O no tan querido George Mandel Acá no le pueden ver el nombre Pero ese es George Mandel Que dice Comics bisexuales para niños Están literalmente destruyendo America America Todo el hilo de pelotudeadas Que le mandaron Cuando se entere de que Superman es un inmigrante ilegal Se va a volver pelotudo Y me voy a detener en el caso Fucking Wéfere Porque nada Se escuchaban cositas como estas En el resumen de noticias Que él hace O sea a mi lo que no me gusta Este tipo de cosas Pero hasta eso con este Caso no tanto No me gusta cuando O sea no estoy hablando de este caso Ok Pero no me gusta cuando Cambian a personajes O sea creo que la inclusión No estoy hablando de este caso Pero lo voy a mencionar Justo cuando hablé de este caso Está bien Y todo esto de Sí de la inclusión Está padre Pero lo que no me gusta Todo esto de la inclusión Re bien Lo que no me gusta es que ahora Es que ahora es todo Ir en contra de los blancos O este Sí en contra de los blancos Es como Che Superman sigue siendo blanco Esta campanita que es güera Y si la cambian a afroamericana Entonces este Está bien porque Estás dando la inclusión A los afroamericanos Pero ¿Sabes que sí? Pues que con la niña Noruega Que se identificaba con campanita Y le acaban de quitar a su personaje Ya sé Va a seguir identificándose Pelotudo de mierda Vos me estás diciendo en serio El tipo no se va Yo pensaba como él Por eso me calienta tanto Porque hay que tener un proceso El tema es que Si no tenés a nadie Que te haga llegar a ese proceso Si no tenés una audiencia Que te haga llegar a ese proceso Nunca lo vas a conseguir Nunca vas a poder transmitirlo Vos Desde tu lugar de comunicador A otras personas Que también lo necesitan El problema es cuando El comunicador de por medio No se da cuenta Digamos ¿Sabes? O sea No estoy en contra de Crear nuevos personajes Por ejemplo Black Panther Es una película Que es totalmente afroamericanos Y está perfecto Es una historia nueva Es un personaje que existía Y está cool que hagan cosas nuevas Inclusivas Pero el hecho de cambiar O sea Que ahora Thor vaya a ser latino Es como Pues no O sea Mejor crear un personaje latino Ya sé Thor va a ser mujer ¿Sabías? No sabías ¿Qué pensaste eso? ¿Sabes por qué? Quitar ese personaje Al niño nórdico Que veía a Thor Y decía Ah soy como él Me identifico Ya sabes ¿Por qué quitarle Esos personajes a ellos? Pero no le van a quitar a nada O sea Estás agregando Una representación En un momento Y punto Superman no dejó de ser ¿Qué? ¿Qué onda? Ángel Galarza Galarza Eh No le vas a quitar la representación O sea La línea pelirroja No se va a sentir Menos representada Por la sirenita Porque ahora Hay una sirenita Que es otra versión Es la típica persona Que retuitea La noticia De la muerte de Spiderman Cuando uno entiende Que hay Tres millones de universos Hay tres mil historias Y en una En una Spiderman muere Después Aparecen otras historias Tipo ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Spiderman Este muerto Y sigan sacando historias? Pensé que habían terminado ¿Ves? Y si dijeras No pues es que es por inclusión Ok Entonces ¿Cuántos personajes Afroamericanos Los han cambiado a blancos En los últimos 10 años? Ninguno O sea Solamente es A quitarle personajes A los blancos Es lo que no me gusta Bueno Podríamos seguir con esto Podríamos seguir Seguir con esto Pero yo la verdad Disculpame Tengo un noticiero Que hacer ¿Me mirarán 10 gatos locos? ¿Pero que lo hago mejor? Lo hago mejor Vale Volviendo un poco A nuestro país Divino A nuestro país hermoso A nuestro país bello Si está por acá cuello ¡Ay! Me salió la rima Le mando este bello Porque Hoy hablé con él De este temita Y me llamó la atención Particularmente este Porque ¿Por qué vivo acá? La concha De tu hermana puta Cuestión Hay un poquito De preocupación Del estilo terror Suspenso Por la venta De nuestras identidades Básicamente Apareció filtrada Y a la venta En una web La información completa Presente De los DNI argentinos Incluyendo Las fotos Y el número de trámite Que es un dato Que se usa para validar Un montón de trámites A distancia Un montón de trámites De lancet Para cambiar la seguridad social De todo Y ni mencionar La dirección Ni mencionar El mismo número de DNI Ni sin mencionar La foto de la persona Sin mencionar El año de nacimiento Un montón de datos Muy importantes La cuenta Era Anibal Leaks Y asegura Que se trataba De la información De 45 millones De argentinos O sea Básicamente Toda la población Después de Renaper Salieron a decir Como que No eran 45 millones Eran menos Ya la verdad Es que uno no sabe Qué creer Así que yo Por las dudas Me atajo el ojete Y me miedo Me miedo encima Y como les decía La preocupación Básicamente Es sobre la filtración Que abarca No solamente Datos personales Sino también Estos Estos El número El número De trámite Que se volvió Casi una contraseña En algunos trámites Entonces Medio como que Filtraron Nuestras contraseñas Del estado Este número De ya de por sí Es importante Y tiene algunos Problemas de seguridad Porque bueno Es algo que no se puede cambiar Es algo importantísimo Y la única manera De cambiarlo Es generar Un nuevo documento Cosa que Yo ya lo tenía Bastante Aplazado Porque mi foto Del documento Es muy fea Mi foto del documento Es muy fea Pero La voy a hacer También lo puedes hacer Lo cual Te lo Te lo recomiendo Y Ah Y también podés tener El DNI en tu celular Lo cual que La verdad que Después de todo De lo que hicieron Esto es Es un gran No sé Tú dime ¿Por qué? ¿Qué hacemos Con la Con la información De la gente? Esta semana Tuvimos este episodio La verdad Bastante trágico Que Aníbal Fernández Básicamente Le retuiteó Le comentó En una cita Un tweet De Crítica A Gaturro Bueno El señor Gaturro También conocido Como Nick El creador Historitista Todo esto lo digo En comillas Porque el tipo Es reconocidísimo Hasta internacionalmente Por hacer Unos buenos Plagios Pero En definitiva Artista Básicamente El tweet De Nick Fue Regalar heladeras Garrafas Viajes de egresados Planes Platita Lo que sea Lo que venga Qué triste No escuchar nunca La palabra Trabajo En fuerza Futura Para venir Los van a volver A derrotar La dignidad Del pueblo Bueno Tremendo Ya conocemos bastante La posición de Nick Yo lo vi en persona Una vez Cuando fui a TN En épocas muy oscuras Este beso Es para nadie Eso no va a ir en el video Bien Aníbal retuiteo Le puso Muchas escuelas Y colegios De la Cava O sea La ciudad autónoma De Buenos Aires Reciben subsidios Del estado Y está bien That's fine Por ejemplo La escuela Y colegio Or ¿La conoces? Sí que la conoces ¿O querés Que te haga un dibujito? Excelente escuela Lo garantizo Repito ¿La conoces? Y esto se levantó Por todos lados Diciendo Hijo de puta Lo tomaron Como una extorsión ¿Por qué? Porque las hijas Del dibujante De Nick Iban Al colegio Iban a esta horta Entonces Básicamente Se lo tomaron Como Che ¿Lo estaría amenazando Un poco? Lo tomaron Medio como Un mafioso Por lo que veo José Majetza Que son de otro país Lo toman De la misma manera Puede ser Después Aníbal Fernández Salió a decir Como que él No tenía idea De que salía De si las hijas Iban al aborto No, no sé Pero Irrelevante En cierto punto Irrelevante Yo lo que verdaderamente Me pregunto ¿Qué carajo mierda Hace un político Respondiendo Ese tipo de cosas En internet Y cuando es una campaña En el momento De hacer una campaña O en el momento De que alguien se le acerca Con una pregunta De campaña Fuerte Para buscar votos Y para convencer a la gente O sea Están en contacto A través de las redes sociales Si supuestamente El voto que hicieron ahora A toda la población Fue un voto castigo ¿Por qué no ponen Qué sé yo 30 tweets Todos los políticos Se ponen de acuerdo Hacen una movida Entre todo el partido En diferentes perfiles Los mismos tweets Con las mismas opciones Para votar Y que la gente vote En ese momento ¿Qué les interesa más? ¿Salud? ¿Seguridad? Tal, 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 tal Hacer un sondeo ¿Cuál CM de mierda? Y por ahí De esa manera La gente se siente Más escuchada En vez de estar Haciendo En vez de estar Haciendo un uso Personal Casi De las redes sociales Solo para lo que Verdaderamente te compete Que es Servirle al pueblo Y no solamente Para hacer propaganda Y tirar mierda Porque vos Entrás al tweet De cualquier político Y la verdad es que Solo es Retuiteo de la gestión Retuiteo de la gestión Nunca Tipo Che, ¿Qué les parece Lo que estoy haciendo? Che, ¿Estoy haciendo algo bien? Comenten Pongan una Una encuesta En ese punto Creo que son mucho Más democráticos Los influencers Que los políticos Esto es Irrelatable Bueno, cuestión Candidato a diputado Nacional Por Avanza Libertad Arremetió contra El gobierno nacional Básicamente Porque En realidad No arremetió Contra el gobierno nacional Arremetió contra Un montón de cosas Es como que Se llevó todo el mundo Puesto cual Burns Con el tumbaburro Afirmó que Ese día Se festeja El día de la raza El 12 de octubre Como se denominaba Antiguamente El día de la raza Y no el día Del respeto A la diversidad cultural En un señor Tweet Que él tiró Básicamente dijo Mañana 12 de octubre Los seres humanos Normales Como toda la vida Festejamos el día De la raza Y eso no tiene Nada de racista Los simios Drogados Kirchneristas No sabéis Pónganse a rezar Mandriles impíos Los simios Drogados Kirchneristas Que la próxima semana Vuelvo a este mismo canal Con el mismo resumen Y con más noticias Y bajadas de línea Del tipo de rendas Que me hago yo Si tienen ganas De apoyar esto Acuérdense de compartirlo Me gustearlo Comentarlo Que se ayuda un montonazo Al algoritmo Y obviamente Si tienen ganas De apoyarlo De manera monetaria Pueden hacerse miembros O hacer un apoyo A través de los links Que están abajo En la descripción Nos vemos la próxima semana Gente ¡Bestia loca! ¡Enana liberal!